Estamos viendo ya la llegada del conjunto Río Grande a Santiago de la Herradura Son los 15 años de Yuritza, está con sus amigas, hola Pónganse, acomódense por favor A ver, ahí donde está la comida, estamos viendo ranchos Ya saben, ahí cuida con el perro, no lo vayan a pisar, ya se le cae el celular Todo es en vivo Como que te pones así y así la mija ¡Es eso! Ahí va La que no sonría no sale la foto, sabe Ay mija, te dije que te pusieras así, mira con el mano así como estoy yo, bien sexy Tú también Todos, órale No, tú mija también Y luego ¡Ándele! Salieron viendo la foto, esto me da para arriba Vámonos Yuri Listos para la misa, nosotros estamos con los preparativos Aprovechar ahorita las fotografías con la quinceñera Las cocineras dicen, estamos bien cansadas Estamos bien cansadas La verdad que sí, pues han trabajado bastante Acarreando el carbón, prendiéndolos No Llenando los braceros de carbón, encendiendo Que enciende el carbón Que trae telocote Que ya llegaron los músicos Que dónde los ponemos Que están torcidos No, 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 esto es Esto es un show, es un relajo Es una fiesta Y nosotros así la estamos llevando en vivo Dice, dónde nos vamos a poner Aquí el escenario se va a estar colocando Ahí se va a estar colocando el escenario Mira las chicas tan entretenidas en el celular Dios mío Al rato van a estar las transmisiones Todas en vivo Así están las chiquitinas Mira, ella Ella ya se le cansaban las manos Ella se anda con su vestido ¿Qué le importa la vida? La fiesta Había los chicos con sus camisas nuevas Sus sombreros charros Caminan hasta esquiar ¡Míralo! ¿Qué onda viejones? Vengan, 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 vengan Vengan, ¿cómo andan? ¿Andan contentotes? ¿Qué andas estrenando? Sombrero ¿Qué más? ¿Camisa? Cinto Pantalón Botas Todos los Y este viejón también Víralos Pónganse para tomarles una foto Pónganse Así sácate las manos de la bolsa viejón Eso, así bien charros Bien de rancho Están los nervios Se han dado ya a primera Se va a salir montada en su caballo Al término en lo de la iglesia Va a salir una cabalgata Recorriendo las calles Aquí de la comunidad de Santiago de la Herradura Esto es sombretes Zacatecas, México Están preparando sus cubrebocas A ver, ven viejón Ven, ven, ven ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Te llamas Santiago? A ver viejón Eso con tu moño Permíteme, permíteme Chagú Permíteme tú, Cayú Eso viejón Chócala Ahí está A disfrutar la fiesta Ahí viene el de a caballo Ven viejón Ven, ven Arrímateme 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 Arrímate como en tu caballo No te arrimes tanto Era broma No te creas ¿Cómo te llamas? Milalo Eso, Milalo Ay, Milalo Saludos a los de Norte Carolina ¿Alla quién, Milalo? Enrique Arroyo Alonso Arroyo Juanito Arroyo Mayra Arroyo Y Juanito Israel Eso A ver ustedes Ustedes, ustedes A ver Ya se los voy a ver A ver, a ver Que no les gane el rancho A ver, vengan ¡Gobiérnense! A ver, vengan ¿A quién mandamos saludotes? No, yo no sé A ver, ¿cómo? Oiga, le estabas diciendo acá ¿Cómo se llama? Juan Arroyo Enrique Arroyo Alonso Arroyo Mayra Arroyo Israel Arroyo Juanito Arroyo Ya lo dije, noña Saludos de allá de Arkansas A esto como se llama Héctor Arroyo ¿A qué más? A Rosa Arroyo A los primos A los primos Todos de allá A Oscar Iván ¿Y a qué más? Jorge A Jorge A Carmen Mino Comprendedor Dale A todos A todos ¿Cómo se la andan pasando Ustedes, chicas? Bien ¿A gustote? ¿Les gusta el rancho? Sí No creo, mira Estás bien aguitada En serio Ay, bueno Pues aquí están Son primas Ustedes son hermanas ¿Qué son? A ver, ¿qué son ustedes? Dos primas ¿Todas son primas? Sí A ver, María Santísima Todas son primas Dos, cuatro Ya tengo más Me faltan para la foto Con la quince A ver, pónganse la foto Ahorita tenía Cuatro Dos También tú Mija, ponte Ahí están las fotografías Estas van para el recuerdo Tú también ponte Por la que le gana el rancho Era broma Eso sonrían Porque el que no sonrían No es de Santiago de la Herradura Ya dije No son No son No son, dice No, no se claman a hacer Con sus caras de enojadas No ¿Listas? ¿Qué pensaba, compadre? No, no ¿Quién era la...? ¿Te equivocaste también tú? Sí ¿Qué pensabas? ¿Quién era quién? No, no Nadie A ver, a ver, a ver Así te escuché Te escuché Ya te mira Te hago la mano calientita Calientita Ahí te dejan la foto Ahí me da la foto Ponte acá tú, compadre De este lado Esto no le tiene miedo A los caballos Este viejón, mire Ahí está Listo los viejones Bueno, pues aquí está Ya se está acomodando Conjunto Río Grande A repítelo